¡Oh, por Dios! La partieron a la mitad a Girlfriend. ¡Hola amados y magas! Espero estén listos para acompañarme pues en una nueva y musical aventura porque hoy probamos otro modcito de Friday Night Funkin' que me han recomendado muchos de ustedes. Se llama Fire in the Hole, según tengo entendido. Ya tiene un tiempito. Pero según tengo entendido, también está basado en un meme de Geometry Dash que gritan Fire in the Hole. No me he metido mucho a investigar en realidad de qué va, pero por ahí va la cosa. Si me quieren contar de qué demonios va esto exactamente, pues en los comentarios me lo pueden dejar y tengan por seguro que lo leeré. Ok, me dice que update, pero me he bajado el mismo mod, así que yo entiendo que todo va a estar bien. A ver, Story Mode. Fire in the Hole, Water on the Hill, Rock on the Ground, Windfall, un montón de... Fire, Hellfire nomás ya, para que no sea tan difícil. Ok, vamos a jugar primero Fire in the Hole. El primer... La primera semana. Son cinco semanotas, ¿ah? A ver qué pasa. No veo nada. Ahí está. Flaming Pits. Ula la, se ve bueno esto, ¿ah? Se ve bastante bien hechecito, debo decir, ¿ah? Flaming Pits, Osama. Ok. Ok, se van y vienen las letritas, ¿no? Ok. Está bajando la Kamaruki Kuki. Me gusta. Me agrada. ¡Oh, por Dios! De una, ¿ah? De una. Está loca la carita. Es Fire in the Hole. Es uno de los, pues, de los avatares de Geometry Dash, ¿no? Está en Harta. ¡Oh, por Dios! Pero yo soy un crack en Fire in the Fanking, ¿ah? Ya me he vuelto un crack. Me siento habilidoso en el FNF, ¿ah? Claro que sí. No va a pasar. Absolutamente nada. ¡Miren qué genial! Ese es el iconito de cuando juegas en ultra difícil las canciones, ¿no? Qué bonito, ¿ah? Claro, y la pelotita es de Easy o de Normal, creo, ¿no? Ula la, le apareció un demonio a ella también, ¿eh? Me gusta. Me agrada. Me pone bien. Por ponerme a bailar, se me fueron unas cuantas flechongas, ¿ah? ¿Morí? ¡Oh, Pico! ¡Wow! ¡Qué genial! Está tapado, Pico, por la... Ok. No deja de decir Fire in the Hall, Fire in the Hall. Como loca la pelotita verde, ¿no? Lo tengo bajo control, ¿ah? ¡Fire in the Hall! ¡Qué buena! Está buena la canción, ¿ah? Está muy genial, ¿eh? ¡Fire in the Hall! Me gustaría ver a Pico nomás, ¿no? No lo veo ahí, detrás de ese muro demonio. ¡Fire in the Hall! ¿Gané? ¡Ulala! Muy buena, ¿ah? Muy genial. Me ha gustado mucho esta primera canción. Muy, muy rítmica. Uy, se molestó. Se puso .exe, ¿ah? Miren, hasta los... Hasta los cacodemons se asustaron. Hasta los demonios esos peligrosones se asustaron. ¡Fire in the Hall! ¡Oh, Lurutes! ¡3, 2, 1! ¡Oh! ¡Lala! ¡Se volvió un dios! Y tengo que esquivar con espacio, ¿ah? Con barra espaciadora. ¡Oh, por Dios! ¡Wow! Ok, eso ya está muy difícil, ¿ah? ¡Oh, la bala! Me dieron, ¿ah? Perdí. Ok, tengo que esquivar las balas con barra espaciadora. Se puso... Se puso complejo, ¿ah? Se puso difícil. Uy, ¿qué pasó ahí? No veo nada. Se supone que ahí estaba Picodrilo, ¿no? 3, 2, 1. Aprende espacio para dotear eso. Es que van súper rápido, ¿ah? Van súper rápido, ¿ah? Ok. Tengo que estar súper atento, ¿ah? Vamos, Pico. ¡Oh, y otra vez! Ok, no entiendo bien qué hacer. O sea, le di, ¿no? Le di a la bala. Tengo que esquivarla. O sea, tengo que... Ignorar la bala, en todo caso, ¿no? ¡Fire in the hole! Yo que me panudeaba de que era muy bueno en el Friday Night Funkin', pues parece que ya no tanto, ¿no? Parece que ya no tanto, ¿ah? Uy, le di a la bala, ¿ah? Le di. Me mató, ¿no? Nah. Es que los reflejos me matan, ¿ah? Veo algo pasar por ahí. Tengo que... Tengo que cliquearlo. Tengo que apretar la flechita. Va en contra de... De mis instintos. No apretar la flechita. ¡Fire in the hole! Ok, ahora sí tenemos que ganar, ¿ah? Ahora sí. ¡Fire in the hole! Vamos, Picodrilo. Aguante, hermano. ¡Fire in the hole! Ya, la bala. ¡Ay! Yo creo que GG. Vamos a... Vamos a probar otra canción, ¿ya? Vamos a probar otra canción. ¡Water in the hole! A ver, espero que esto sea más... ¿no? Más tranquilo para mí. Para mi nivel pesuñín de Friday Night Funkin'. Ah, estaba bonita la animación y todo, pero... Del... Del... Fire in the hole... 3, 2, 1... De... Del... De Dios, ¿no? Fire in the hole, God, pero... Oh, Water in the hill. Ok. Me gusta. Me agrada. Supongo que hay otro nivel que se llama Water in the hill. Hay uno que se llama Fire in the hole. Me imagino, ¿no? Oh, Water in the hole... Tranquilita la canción, pues. Oh, Water in the hole... Ah, 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 ah... Bonita canción, ¿ah? Muy agradable Uy, se pone seria la cosa parece, ¿ah? Uh-la-la Uh-la-la, qué linda canción, ¿ah? Un poco megamanesca incluso, ¿no? Un poquitín megamanesca Uy, no, las flechitas Las flechonguitas, pesuñines Lo tenemos todo bajo control, ¿eh? Todo bajo control, oigan Tiene unos cambios de ritmo bien locazos la canción, ¿no? Unos cambios de ritmo bien locuaces, debo decir, ¿ah? Debo, 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 debo informar Vamos Vamos, 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 pesuñin Vamos a campeonar Si quieres salir de controles un ratito, pero tranquilos Todo va a estar bien, pesuñuelos, ¿ah? Todo va a estar más que good Oigan Water on the hill Oh, por Dios Llegó el Fire in the Hall Oh, por Dios, qué genial Oh, por Dios, qué genial Ok, está loco Los mata a todos Fire in the Hall Simplemente está fuera de control La pelotita de Fire in the Hall Vamos ¿Qué tal cambio de canción, eh? Le metieron un twist plot a la canción Hermoso twist plot Debo añadir, ¿ah? Fire in the Fire in Oh, oh, no Mató a Pico Oh, por Dios Mató a Pico Claro, en la anterior canción Debe haber matado a Pico al final, ¿ah? Debe haberle cortado la cabeza a Pico Drilo, pesuñines Lo acabamos de ver en vivo y en directo, ¿ah? Oh, por Dios, qué horrible Oh, por Dios, qué horrible Vamos, boyfriend Vamos, boyfriend Vamos, boyfriend Wow, se pone duro esto, ¿ah? Oh, por Dios, va a perder Hora de spamear La vieja confiable, spamear Oh, por Dios Oh, no Ok Oh, por Dios Qué difícil, ¿ah? Se pone complejo Ay No, acá ya está muy payaso Esto ya está muy payasónico, ¿ah? Perdónenme, no me encanta spamear, pero Ya en estas ¿No? En estas situaciones Yo creo que no hay de otra Me siento como un tecladista Demon Como un tecladista Demon ¿Ah? Apretándolo todo como un loco Vamos Oh, por Dios ¡Fire in the Hall! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Se está destruyendo el mundo ¡Ulalá! ¡Qué genial! Oye, está muy bueno este mod, ¿eh? Se fue feliz Sonriendo Se fue volando el Fire in the Hall, ¿ah? Ganó Mató a Boyfriend y a Girlfriend ¡Ulalá! Ok, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué es eso de abajo? Una placa de metal con huecos Sonríe, Fire in the Hall ¡Fire in the Hall! ¡Fire in the Hall! Ok, hermano El Fire in the Hall Me recuerda a mí, ¿no? Por mi bagaje cultural gamístico Me recuerda cuando jugaba Counter Strike El Fire in the Hall Cuando tirabas tu granadita ¡Bum! Tirabas tu granadita Y gritaban los personajitos Gritaban su Fire in the Hall ¡Qué bonito! Rock on the Ground Se llama esto Oh, Boyfriend apareció Contra este amigo Ok Rock on the Ground Piedra en el suelo Se llama esta canción Ok Piedruki en el suelo Ok No está tan difícil por ahora Seguramente va a aparecer Fire in the Hall A mandar todo al Demon, ¿no? Probablemente A incendiarlo todo, ¿no? Acá no estoy spameando todavía No descarto hacerlo más adelante Pero por ahora estamos jugando Como personas decentes, ¿no? Ajá Vamos 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 Ya estoy comenzando a spamear No lo voy a engañar, estoy comenzando a spamear Un poquito Unas gotitas de spam Unas gotitas de spam Nada muy grave Nada muy exagerado Pero ahí vamos, con el mini spam Con el mini spam y guam Vamos Voodoo Vamos Voodoo Voodoo y friend, gánale a Rock on the Ground Oh por dios Oye, y si alguien se ha pasado La segunda canción esa que nos derrotó La de la bala, díganme como se hace Porque me gustaría intentarlo luego otra vez A ver si me sale, no Lo de la balita Demon Porque estaba bonito, no lo vamos a negar Estaba muy bonito Aunque muy dificilito también, no Muy complicadito Ah Oh Si, 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 si Ok, ahorita estoy esperando Que aparezca Fire in the Hall En cualquier momento A reventar al pobre Rock on the Ground Está comenzando, no A tener su momentum La canción Yo confío en que va a aparecer Fire in the Hall Oh por dios, ahí está Volvió por más Otra cinemática De Fire in the Hall Oh por dios Ahora es contra Fire in the Hall Contra Fire in the Hall Ni siquiera me dieron tiempo de reaccionar No me digas que todo es nuevo Porque no estoy dispuesto La canción era demasiado gigante No ¿En serio? No pues Pero avisen Aunque sea No, ni hablar Vamos a la siguiente Pezuñuelos No hay forma Me haga disculpar No tengo la paciencia Para hacer todo eso de nuevo Pezuñuelos Pezuñuelos Ahí nomás Muchas gracias A ver A ver esta de acá Ni siquiera le vi el nombre From the Landscape Se llama esta Oh, eres Girlfriend Ok Wind from the Landscape Ok Son todas las caritas ¿No? Desde Easy Hasta Heart Hasta Impossible Oh la la Esto está más difícil Wind from the Landscape Oh por Dios Oh la la Ya Debo reconocer Un poquito de spameo por ahí Un poquitín de spameo por ahí No lo voy a negar Buena canción De mis favoritas De este mod Creo que la primera Ha sido mi favorita Pero esta podría ser Un segundo No, la de Water Water in the Lands Esa me gustó más que ninguna Y luego puede ser esta Que también está bastante Buenarda Bastante buenarda Yo solo estoy esperando A Fire in the Hall Que aparezca destruirlo todo Un Classic Fire in the Hall ¿No? Un Classic Fire in the Hall Ah, ahorita aparece Ese Demon Está cambiando el Como el clima ¿No? Se está oscureciendo El nivel Me parece a mí Esa impresión Me está dando La verdad Oigan ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Punto Demon Pa' los amigos ¿Sí? Fire in the Hall Punto Demon Fire in the Hall Punto Diabolo Ahí viene Ahí viene Oh, por Dios ¿Va a cantar junto con Wind From the Sky ¿O qué? ¿Está feliz, girlfriend De verlo? No deberías, amiguita No deberías estar feliz De verlo Oh, la, la Ahora yo soy Fire in the Hall ¿Perdí? No No Yo era el otro Me cambiaron las flechitas No me di cuenta Bueno, voy a intentarlo otra vez Esta canción me ha gustado bastante Así que lo voy a intentar otra vez Solo porque me encantó ¿Ah? Ok, ya llegó Fire in the Hall Pezuñines Llegó Vamos a ganarle a este diábolo Vamos a ganarle a este demón ¡Vamos! ¡Qué genial! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué genial! ¡Está disparando! ¡U la, la! Buenísimo Toma, 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 toma Spameado nomás ¿Ah? Lo spameo ¡Oh, me apestoso! ¡Ah, por Dios! Esto es imposible de no spamear ¿No? Solo Solo se puede spamear Ok ¡Ah, por Dios! Todos le estamos disparando Todos estamos luchando Contra Fire in the Hall Pezuñines Tenemos que ganarle A Fire in the Hall A Fire in the Hall Hay que ganarle A Fire in the Hall Vamos Vamos ¡A ganarle a Fire in the Hall! Vamos, girlfriend ¿Gandé? No, todavía Esto sigue Y no, no, no No se inmuta A Fire in the Hall Con los disparos ¿Ah? No se inmuta A Fire in the Hall ¡Vamos! ¡Buru, buru, 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 girlfriend! ¡Fire in the Hall! ¿A gané? ¡Uf! Eso estuvo bravo ¿Ah? Eso estuvo bravo ¡Bravo! ¡Por Dios! ¡Oh, no! Y mató a girlfriend Ahora Entiendo que ya mató a Pico Ya mató a boyfriend Ya mató a girlfriend ¿Quién queda? Daddy Dearest ¿Quién demonios queda Para hacerle frente A Fire in the Hall? Esa es la pregunta Que yo me hago ¿Ah? Y es la pregunta Que todos ustedes Estoy seguro Están haciendo ¡Ulala! Continúa esta semana A ver ¡Oh, por Dios! La partieron a la mitad A Girlfriend ¡Ulala! Ok ¡Venga! La dice A Benchcare Fire in the Hall ¡Oh! Ok ¡Ah! Estamos la pelotita Que tiene que vengarla ¡Qué buena! ¡Qué genial! Ok ¡Vamos! Hay que vengarla Voy a perder ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Vamos Aguante, hermano Tenemos que vengar a Girlfriend Aunque es un demonio Debería de poder revivir ¿No? Siempre que la matan a Girlfriend Revive, oigan Siempre logra revivir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó ahí? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Aguanta, hermano! ¡Aguanta! ¡Uh! ¡Vamos, pezuñil! ¡Aguanta, hermanito! Ok, como que se apaga la pantalla Por momentos, ¿no? Y me asusta, ¿eh? ¡Fire! Y me intimida Vamos Las flechitas Ok ¡Ah! ¡Ah! Como grita el demon, ¿no? Ja, 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 ja Vamos ¡Ahí está hoy! ¡Está loco! ¡Ahí está completamente fuera de control el compa Vamos Y yo también Ya spameando con todo, ¿ah? Spameando con todo Es la única manera, pezuñines, ¿ah? ¡Aguanta, pelotita, demon! ¡Aguanta, pelotita, diábolo! ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! Pantallita roja Con las siluetas Un clásico, ¿no? Un clásico Pero a la vez Un hermoso, ¿eh? ¡Qué buena canción, ¿ah? ¡Qué buena canción! ¡Y qué buen spameo! Debo decir, ¿ah? ¡Hola! Bueno, acá no necesito spamear, en verdad, ¿no? Ya me había acostumbrado a la spameada, ¿eh? Es que pasan demasiado rápido, en verdad Muy complejo, ¿ah? ¡Dios mío! Mod complejo Mod complicado ¡Fire in the hole! ¡Fire in the hole! ¡Oh, por Dios! Ya entendimos, amigo Le disparó Se cansó del fire in the hole, ¿ah? Se cansó del fire in the hole Y él dijo, win the escape ¿No? Como que es El nivel es su El nombre es su nivelcito Pobrecito Pobrecito, realmente, ¿ah? ¡Vamos! ¡Aguanta, hermanito! ¡Aguanta! ¡Compita! ¡Oh, la, la! ¡Oh, por Dios! ¿Gané? ¡Ula, la! ¡Creo que gané! Estuvo duro, ¿ah? Estuvo intenso Estuvo bonito Estuvo interesante Me gustó Me agradó Me hizo bien Me puso contento Oigan, qué bonito Qué gran mod, ¿ah? ¡Qué gran mod! Buenas animaciones Buena música Buena historia Buen fire in the hole Sobre todo Toca air detected A ver Air detected Aire detectado Se llama esta de acá Es la última, entiendo, ¿no? Veamos, pues ¿De qué va? ¡Ula, la! Ok, han matado A fire in the hole Ahí está fire in the hole Despertó En una casa toda Toda destruida, ¿no? Diciembre 2.2 19 ¿Qué? Eso es air detected ¿No? Aire detectado Van a cantar Al parecer Ok Ok Se le ve más tranquilo A fire in the hole, ¿no? Se le ve más normal A fire in the hole Ojalá sea verdad Y no sea un engaño, ¿no? Está encantando Al unísono Qué bonito, ¿eh? Me gusta Me agrada Me pone contento Genial, ¿eh? Buena musiquita, ¿eh? Está obsesionado Con su fire in the hole Es lo único que dice El amiguito Oh, no Oh, por Dios Se me pasaron ahí Varias flechitas, ¿ah? Pero ya nos recuperamos Tranquilidad Fire in the hole Oh, no Otra vez Por Dios Por ponerme a bailar Como un pesuñín, ¿eh? Por ponerme a bailar Como un don pesuñín La verdad, ¿eh? Fire in the hole Fire, 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 fire Fire in the hole Fire in the hole Me encanta, ¿eh? Me fascina Oigan Me gusta Me pone contento La canción Oh, la, la Se sale de control Un poquitín, ¿no? Un poquitín Fuera de control Pero nada muy grave ¿Ah? ¡Fire! Se va a volver loco, ¿no? Lo va a matar El fire in the hole Es lo más probable, ¿ah? Que terminen matando A Air Detected Lo más probable Es lo que yo apostaría La verdad Pesuñines, ¿ah? Ajá Todo good, todo great, ¿ah? ¡Fire in the hole! ¡Fire in the hole! Oh, Air Detected Gané Gané Oh, eso era todo Pensé que habría más, ¿ah? Pensé que habría más Pero bueno No sé si hay alguna otra canción En Freeplay Me imagino que no No, no hay nada más Estuvo bueno, ¿ah? Estuvo bueno Lo único que nos faltó Fue el Entwined Fade Que estuvo muy complicado Pesuñines Pero bueno Espero les haya gustado Este mod A mí me ha encantado Estuvo muy bueno Ya saben Síganme recomendando Por favor Otros modsitos Para darles una chequeada Pues Pesuñines Para darles una chequeada Yo por ahora Me voy despidiendo Dos cingantes Por supuesto Mandar los tres Saluditos Del video El primer saludo Va para Jan Daniel Vicente Que nos dice Que no le gusta Que nerfieran A los personajes de Sonic En el juego de Oldham Eso es cierto El segundo saludo Va para Lati Remix Que dice Polvoriento Y el último saludo Va para 3XD Que dice que es el día 281 Pidiéndonos FNAF World Redacted Of Sonic.exe Stones of Darkness Tú tranquilo Que llegaremos Llegaremos a estas maravillas Eventualmente De todas maneras A todos ustedes Les mando un enorme Enorme Abrazo Y nos estamos viendo Más y más Se les quiere muchísimo Cuídense Hasta la próxima Chaucito Oigan